Subtitulado por Jnkoil 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 Ups, 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 ups. Ya está. Ya están todos en mí. Pero no tienen nada. ¿Cómo lo quedaba eso? Esa no tiene arma. Ups. ¿Y este poder? Se van a mandar con todo. No hay pa' que te equivocaste, compadre. Es que hace demasiado. Me fue a cusear un re duro, boludo. No puedo aguantar más. Buenísimo. ¿Qué pasa, miguito? No te matas, no, no. ¿Qué pasa, miguito? No. Mira, te mató uno. Te mató uno. Te mató uno. Cantalo, 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 cantalo. Cantalo, cantalo. Cantalo, cantalo, cantalo. Cantalo, 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 cantalo. Pero debe estar igual tinteado de que un anico te mate. Oh, le perdiste el cozo. ¿Qué pasa, hermano? ¿En serio lo voy a tener que hacer? Vení para acá, vení para acá, vení para acá, dame el cuadra, vení, listo, chao. Tengo que reposicionarme, eh. ¡Qué fácil, qué fácil! No, hermano. No, qué bien. ¡No! ¿Qué pasa, hermano? Te arruino la carrera, hermano. Oh. Buena. Bien, matamos uno. Permiso, Oli, te tengo que matar. Vos que me estuviste molestando toda la partida, morite. Y vos, chao, nos vemos. No, creo que no gastaron nada, raro. Yo estoy yendo por atrás, a ver. Yo tuve que darme vuelta, pero no tengo mana. Decime. Tiene R4, que miedo, eh. ¿Qué campeón es mejor? Ah, sí. Palabra que nos viene. Estoy yendo para ayudar a todos 10 segundos por el escudo Dejamos que arremate a ese 1 Yo lo ralentizo No le estoy pegando para que lo matas Gracias No tiene nada esta El taquea al mundo Toma, matalo El chiste de esto es esto Taisa Perdona Te va a ir un 1 Es lo que estaba esperando Tengo que al Tengo que al No, no, se va a reclamar Tanta murió ¿O no? Que me voy a morir No, que te voy a morir Mi ADC no puede morir Ja Estoy fulleando la Estoy fulleando la lámpara Escudito ahora En serio Fulleando la lámpara Si Si Nos gankearon con patrón 4S Y era Necesito escudito No No Voy a ir No 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 Uuuuh Estoy llegando a ver Estoy llegando Despegá lo que no era Vení, tráemelo para acá ¿Querés vení? Vení ¿Qué? ¡Guanaco! Cochino degenerado Por supuesto, amigo Nadie piensa en el ADC, así que el ADC no va a pensar en nadie ¿Esto yo? El Tarek piensa distinto Y no lo vamos a juzgar por eso Cada quien merece el respeto y el amor que se le debe ¿Por qué se quedó dando vueltas el Echo? Y viene Chocolina Y se lleva uno Y se lleva uno Se lleva dos Chocolina Y se lleva tres Se lleva tres Se lleva 3 Bueno, me quedé corto Chau ¿Al Jhin querés? ¿Lo querés al Jhin? Lo busco al Jhin, ya Tengo que Tornar por este lado Siempre agarro el Rai No sé qué onda Tengo algo con el Rai Esquivo, esquivo, esquivo Mirá como esquivo, mirá como esquivo Ay, perdón, mala mía No se va a flasher Lo frené Eh, tengo que ir a... Ah, no, fue blister ¿Qué pasa, hermano? Se están sacando defensa mágica Qué dulzura Pará, pará, ¿la podemos terminar? Sí Con mis W Es muy divertida esta parte Hasta que se las llevan Y ya no es divertida Ay, que te soñé Ay, become some gnome ¿La acaba, Michael? Oh... Oh... ¡No! ¡No! marks ¡Túúúúúúúúú!